hola soy erika arteaga estamos preparando café en la cocina de mi hermano voy a conversar ahora con laura entonces mi nombre es erika y soy parte del movimiento para salud los pueblos tengo dos guaguas que quiere decir hijos del quichua y estoy en el trabajo en la militancia por el derecho a la salud desde hace más de 20 años les doy un poco yo me llamo laura y estoy en el movimiento fridays for future que son los jóvenes que luchan por la justicia climática llevo un poco más de un año y medio en este movimiento en barcelona y bueno pues sentí simplemente la necesidad de unirme a este movimiento que estaba surgiendo por todo el mundo de jóvenes que ven que no tenemos un futuro porque hay una crisis hay una emergencia climática y ecológica muy grande que tenemos que abordar ya que hay muy poco margen para actuar hola 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 laura cómo estás muy bien y tú estoy encantada de tomar un café contigo encantada también erika estar aquí estarle quería preguntarte cuántos años tienes porque eso es como si yo tengo 24 años bueno voy a cumplir 25 este verano y bueno tú yo tengo 43 y era súper lindo hablar con esta la generación que va a tomar la aposta porque yo comencé más o menos a tu edad un poco antes por poquitos años antes a tu edad en realidad ya era mamá pero veo que el mundo que se va a quedar para nuestros hijos para mis hijos no es mejor que el mundo con que comencé entonces quería ver es lindo es lindo verte no sé yo había escuchado algo de freds for future pero en realidad no es tan popular digamos en latinoamérica lo empezó pues la chica que todo el mundo conoce porque es quien le ha dado más voz los medios no que es grita zanberg pero luego rápidamente se expandió por todo el planeta haciendo huelga los viernes para realmente pues no dejar de hablar no sé si cada viernes estábamos en la calle de que esto es una emergencia y que se tiene que abordar como tal como una emergencia esta lucha es de todas y que como que las une todas en verdad el sentimiento general de nuestra generación un poco ahora tanto si están más en la lucha climática como si no porque hay muchas otras cuestiones que también pues la verdad nos generan bastante inquietud sobre nuestro futuro y yo creo que estamos todo un poco preocupados de bueno qué perspectivas tenemos no porque nosotros somos del movimiento por la salud de los pueblos en el movimiento por ser los pueblos es como una red internacional entonces conoces a varios activistas de varias partes del mundo de varios continentes me hablas de freds for future yo te pongo el caso de ecuador que es la vía del movimiento indígena en ecuador porque no porque pelean por su propio modo de vida por su relación con el territorio y eso tiene que ver con soberanía alimentaria con que el movimiento indígena en ecuador fue el que nos salvó en 1990 de firmar tratados de libre comercio por ejemplo que te cambian los modos de vida no es cierto y también fomentan más el cambio climático porque de todas formas subsumen al sistema capitalista lo que decíamos no es la justicia climática no es cierto entonces tienes el agro exporta el modelo agro exportador como base de desarrollo no y eso destruye vidas y destruye modos de vida la conservación del planeta ha sido una agenda que se plantea supuestamente también de las izquierdas queda el movimiento indígena como entrampado porque no se ve esta tercera vía o esta alternativa de vida que tiene que ver no con la izquierda del marx del capital porque finalmente cuando marx habla marx habla de este desarrollo progresivo que nos lleva a la sociedad capitalista que luego va a dar paso en este desarrollo a otra otro tipo de sociedad más equitativa pero siempre con extracción de recursos no la visión indígena es otro modo de vida y eso es lo que estamos tratando de disputar porque no se trata de ser de izquierda o de derecha no sino también de respetar el territorio y las luchas territoriales de estas otras formas que no necesariamente caben en lo que se discutía en el siglo 18 cuando marx publicó el capital yo empecé el año pasado un máster en salud pública aquí en barcelona y ahora estoy en mi segundo año y mira justo este este año estoy haciendo una optativa que la acaban de crear que es salud planetaria es entender pues la salud humana en relación con la salud del planeta y esa hora nueva o sea que realmente pues creo que es muy necesariamente pues creo que es muy necesaria de que exista pero ostras nos estamos creo que nos estamos ahora empezando a dar cuenta a nivel como más institucional y y general de lo importante que es la salud del planeta para nuestra salud y creo que vamos un poco tarde entonces bueno sí que sí que creo que se está teniendo en cuenta se está hablando se está investigando al respecto pero que se necesitan mucho más esfuerzos y que pues al final es que la crisis climática y ecológica lo que va a hacer y lo que está clarísimo que van con toda relación con la salud de la población no sea al final la salud de cada uno viene determinada por factores sociales por donde vives por tu nivel socioeconómico tu género tu muchos muchos factores que se van se van a ver aumentadas esas desigualdades con con la crisis climática y ecológica no y y impacta impacta directamente con las cuestiones básicas como comida agua o sea nos lleva a una inseguridad alimentaria más refugiados pues por culpa de eventos climáticos como mucha más inseguridad que al final pues repercute directamente sobre la salud y lo que decía no de forma desigual el movimiento indígena o el modo de vida del movimiento indígena aquí en comunas nunca ha visto desligada la salud de el ser humano de la salud de la comuna de la salud del planeta y súper interesante porque yo he aprendido muchísimo de mis compañeras parteras de la unión de organizaciones campesinas de kotakachi ellas cuando comienzan un ritual hablan y ponen y plantan y dicen yakumama que es mamá agua ni más ni menos no somos porque agua mismo somos padre fuego ni más ni menos no somos porque nosotros somos fuego madre tierra ni más ni menos no somos porque nosotros mismos somos tierra y padre viento ni más ni menos no somos porque nosotros mismos somos viento y parecería esto súper folclórico pero no es porque ellas viven en su cuerpo esta relación lo que necesitamos es un cambio cultural porque nos hemos desvinculado de esa cultura de entendernos como parte de la naturaleza o sea ahora nos entendemos como por encima de la naturaleza y lo que decía antes también pues es como mucho los escuchamos en ese sentido mucho los discursos indígenas y ecofeministas o bueno creo que allí les llaman más feminismos territoriales si no me loco porque hablan de eso sea de que es que no el problema es que parece como algo nuevo quizá desde la cultura occidental pero es algo que hemos olvidado que hemos dejado para para un supuesto progreso que lo que comentaba antes no para un supuesto progreso que nos han vendido que realmente no no nos lleva a una mejor vida hay una autora a ni sabe me parece que es de eeuu estados unidos de ellos le llaman turtle island que es el territorio conquistado de todos estos pueblos y ella hablaba y decía sostenibilidad nos planteamos a nuestros a nuestros ancestros y dicen no eso no existe o sea porque cuando tú hablas del concepto de sostenibilidad en la parte climática es como bueno cómo vamos a lograr seguir explotando la tierra para mantener nuestro modo de vida no y decir nosotros hablamos de justicia restaurativa como nosotros ya no ya no explotas dices ya estamos aquí porque hemos explotado suficiente como restauramos como le damos hay que plantarse otra forma ya no como obtengo con el menor impacto para ella sino como devolvemos como le damos como cuidamos y en este sentido tú tienes mucha razón se conecta también con los feminismos desde el cuidado porque los feminismos ponen el cuidado como el centro y el trabajo reproductivo no asalariado como el centro de la discusión también entonces en esta interseccionalidad de la que habla el feminismo es muy interesante considerar esto del cambio climático y la relación con el sal con la salud la otra vez también leía que era súper importante la donna de económica estaba de moda esta economía de donna de de que ross 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 no cierto y que holanda netherlands iba a implementar eso en su en su modo de vida entonces holanda es lo mejor y era como la propuesta de suma causa y de lo que venimos hablando desde el 2000 y nadie nos para bola porque somos del sur global entonces ahí no importa mucho el conocimiento que se produzca pero además entonces desde eso para poder dar este cambio a estos otros modos de vida no sólo tenemos que dar oídos a otro tipo de conocimiento pero también respetar el conocimiento astral con sus propios autores con autores indígenas es lo mismo de siempre es el capitalismo versus la salud es a eso se reduce creo porque la gente tiene este este término de clima ya ingresado en su cabeza y tiene estas soluciones que son de todas formas capitalistas para parchar entonces ya no pasa nada entonces qué pasó con los bonos climáticos por ejemplo con este con los acuerdos de las cumbres climáticas se llegaron acuerdos para decir que había bonos verdes no y que esta cosa de intercambio de bonos o alguna cosa así todas estas estos debates que se dieron fuera se aterrizaron en el país dando más dinero a las ongs o a las fundaciones que trabajan con el rain forest conservation y no a los pueblos indígenas que son los que conservan los bosques no entonces era tenaz ir a la amazonía y hablar con los compañeros con los compañeros que quichuan apurruna y decirles ok cómo les va con esto decían mal pero no podemos ir a cazar en nuestros bosques no podemos cazar armadillos porque está prohibido porque está penado es que y todo el financiamiento llega estas ongs que finalmente luego son todo un negocio sea un negocio del norte global que tapa la verdad el verdad del problema que es clima y él no es el clima es capitalismo versus salud bueno yo he corta experiencia comparado con erika pero hace poco más de año y medio que empecé con el movimiento fridays for future unos mesecitos después de que llegara aquí en barcelona no he vivido muchísimas experiencias pero la verdad que la que me ha impactado más pues fue la manifestación que hicimos el 27 de septiembre en el paseo de gracia de barcelona e hicimos una manifestación el 27 de septiembre del 2019 que bueno fue como la más importante llevábamos medio año de recorrido desde que habíamos empezado aquí en barcelona o sea fue realmente cuando nació fridays fue algo bastante explosivo tanto aquí como a nivel mundial o sea rápido rápido se fueron sumando más personas se fue extendiendo por todo el planeta y pues después de verano estábamos en haciendo 27 de septiembre estábamos haciendo una manifestación de 100.000 personas en el paseo de gracia que esto pues ni como me ni como movimiento en el medio año que llevamos de vida habíamos llegado a ese número a ese número ni en barcelona se había hecho nunca una manifestación ecologista con tan con tanta cantidad de gente y sentir que eso bueno al final pues sí que trabajamos también bastante bastante en red con otros colectivos que también llevan años luchando por las cuestiones ecologistas y climáticas pero quienes estábamos liderando eran los jóvenes que habíamos nacido hacía menos menos de medio año y sentir que nosotras habíamos podido como conseguir que tanta gente saliera a la calle por este problema que no se le ha dado importancia desde tantos años y ahora pues la gente está empezando a sentir la necesidad miras que se me está arizando la piel ahora mismo sentir la necesidad de unirse a esto y salir a la calle a manifestarse por esto tantísima gente de todos tipos no pues que ostras esto emociona un montón y sentir que el esfuerzo que has estado haciendo preparando desde hacer carteles hasta contactar con organizaciones preparar la pancarta de la cabecera reunir a gente que se sume contactar con los medios de comunicación preparar ruedas de prensa que todos éramos súper jóvenes entre 16 y 20 y pocos años y estamos haciendo cosas que nunca habíamos hecho nadie nos ha enseñado a hacer esto no y ostras habíamos podido conseguirlo montar todo esto y que realmente tuviera un impacto que mediáticamente se habló mucho de ello evidentemente pues hay una había una facilidad de que en todo el mundo se estaba hablando de esto que pues es un movimiento internacional y que como que ya teníamos cierta cobertura mediática no pero wow o sea no sé eso fue muy poderoso pues sentir que está siendo parte de eso pues es muy empoderador sí escucharte súper lindo porque es 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 lindo tener esperanza no yo cuando él nos estaba haciendo la pregunta y estaba pensando en los peores momentos todos los peores pero esto de volver a las a los mejores momentos en 1990 yo tenía 12 años pero el movimiento indígena ya hizo su primer levantamiento en ecuador este levantamiento que les digo que logró parar la firma del alca en ese tiempo era el tratado libre de comercio de toda américa lograron para lograron para la privatización de la seguridad social pusieron en la agenda nacional su modo de vida no su decir nosotros también existimos hemos existido siempre pero en el 90 salieron todos a parar el país así tenemos además esta propuesta de un estado plurinacional que nos incluye incluye otro modo de vida entonces yo siempre había leído de él del modo de los 90 del levantamiento del y ver esto pasó en octubre del 2019 es el hace dos años cuando toda américa latina se levantó y fue famosa no toda américa latina se levantó y yo sé que chile fue el escenario más importante digamos a nivel mundial que se debatió porque además se levantaban de años de dictadura y opresión de esta ola de derecha y para cambiar la constitución de pinochet pero los que comenzaron ese levantamiento que no se habla mucho en el país es muy pequeño pero el movimiento indígena es muy grande fuimos nosotros en ecuador y ser parte de ese nosotros de lo que había leído del movimiento indígena en 1990 y ver cómo llegan a quito no sientes una sientes los 500 años de resistencia y ser una pequeñita parte de lo que ellos han venido luchando sólo así vale la pena cuando estábamos la parte más linda de todas cuando estábamos nosotros y estuve los 10 días ahí en la casa de la cultura ecuatoriana tratando de planear un poco la logística los compañeros venían no es cierto entonces teníamos que tener camas hubo niños que vinieron también entonces hubo un rato que entraron las fuerzas policiales a los albergues de niños a botar bombas las mujeres sirviendo de protección y de escudo entonces ver la parte de logística de de cómo están si tenemos suficientes colchones cobijas comida cómo vamos a hacer las noches y veía entonces vuelvo cuando estaba frente de la casa de la cultura venían los indígenas ya vinieron del norte y del sur nosotros llegamos con mi hija de 16 años en ese día llegamos y vi yo la entrada militares con muchísimas armas no es como camiones y camiones de militares y les vi y les y vi compañeras mujeres indígenas llegando y yo regresemos regresemos porque están los militares y las y las me decían no vamos vamos con todo vamos nadie nadie sea cobarda vamos síganos síganos bueno dejamos el carro llegué con mi hija y en efecto vimos cómo entraban desde el norte los compañeros indígenas venían por toda la avenida patria al frente este sentimiento de grandeza y mi hija de 16 me cogió la mano y estaba llorando y me dijo mami somos parte de algo histórico y si éramos parte de lo que yo había leído desde mi 1901 una parte mínima ínfima pero que que trata de luchar por lo que ellos han luchado más de 500 años emociona si es lindo es lindo y saber que pasas la antorcha también es muy lindo nosotros salimos con una brigada médica no a territorio suar porque habían digamos expulsado el estado había expulsado en el 2015 con el gobierno de rafael correa todo un territorio de 200 200 personas varias familias para porque iban a comenzar la minería y llaman ankins entonces fuimos a zoom swing dando a dar esta brigada médica fuimos con un montón de medicamentos no porque no habían tenido atención médica tenían condiciones nefastas pero yo nunca había entrado me habían dicho que era duro y teníamos una mesa gigantesca de medicamentos no y las chicos entraban para ver qué pasa cuando comienzas a dar la atención médica que tienes que tienes los chicos eran claro mucho más pequeños para su edad pero además estaban muertos de hambre y muchos muertos de miedo a la noche cuando vamos a descansar nos habían dicho no impongan ningún peso sobre la población sólo van a dar atención médica y lleven sus propios alimentos porque no hay nada y no les pueden pedir a ellos que les den porque no tienen nosotros habíamos llevado estos atunes personales y eso encontramos a los niños suar la miendo de la basura los atunes las obras de los atunes que nosotros habíamos llevado y eso te parte el corazón entonces nunca te imaginaste que la dar atención médica mínima era llevarles alimentos porque les habían quitado las herramientas con las que ellos tenían sus propios alimentos les quitaron las ollas quemaron todo y entonces ellos ahora cocinarán en las ollas en las que usaba antes usaban para darles agua a los perros son condiciones nefastas o sea es horrible pero lo que puedes aprender de esos contextos es tú no tú no eres nada solo siempre la lucha es colectiva entonces que puedes aprender además que tú digamos yo sé que hay figuras únicas pero pero no es de eso necesario ahorita es necesario la creación colectiva no que yo sea la más prolífica autora que tiene miles de textos publicados sobre textos indígenas o sobre la lucha indígena que además no es mi voz no soy yo son ellos sino como tú puedes poner el hombro y apoyar para que su lucha por esos territorios por las herramientas que para que tienen para cultivar cómo puedes poner el hombro y en ese poner el hombro y en ese apoyar las luchas que ya existen porque ya existen no hay que inventarse nada entonces no importa mi ego mi mi aprendizaje más importante es no importa mi ego sino como vas construyendo siempre en colectivo siempre en colectivo creo que lo que he aprendido y lo que he sentido desde que me he unido a fridays que ha sido pues el primer movimiento al que me he unido ha sido eso de la colectividad que es algo que como que aquí al menos pues creo que estamos súper atomizados no sea crecemos desde el individualismo desde el pues tú tienes que construir tu carrera profesional y prosperar y individualmente tú pues no y como sentir que juntas podíamos crear algo y que sin sin el trabajo de una no se hace el de la otra las organizaciones por separado y las luchas por separado no no van a conseguirlo lo necesario no sea tenemos que saber pues que cuesta porque ostras también la realidad en la que vives pues lo que comentaba antes no súper individualizada cada uno con su trabajo su rollo pues cuesta pero realmente tenemos que hacer un esfuerzo para pues al menos de desde lo que nosotros hemos vivido aquí pues intentamos hacer contacto con movimientos del de la vivienda hacer contacto con movimientos feministas hacer contacto con movimientos de migradas y refugiados hacer porque al final es que está todo conectado yo creo que pues que sí que ha sido como algo que que me he dado cuenta en este tiempo que súper necesario y también tener como un discurso claro y con evidencia fuerte pero también saber usar la emoción porque por muchos datos científicos claros que haya si no sabes transmitirlo desde desde la emoción es como es la comunicación principal de los seres humanos por más justicia y más salud diré yo salud por más jóvenes que tomen la torcha eso es muy importante salud 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 salud